¡Suscríbete al canal! Fuimos a ver al maestro Alejandro III y Griega Julio Valle. Ok, aquí estoy tocando el neck, aquí estoy tocando el bridge. Por lo general a veces las guitarras, el bridge obviamente es un poco más potente. Viajamos muchas horas. Pero al fin llegamos. Yo quiero que se den un aplauso a ustedes por esperar y por tener paciencia con nosotros. Gracias. Dale me encanta y griega comenta. Si deseas que publique el video completo de los consejos de este maestro. Quiero ver, ¿todos son guitarristas acá? ¿Quiero ver? La mayoría, buenísimo. Yo quiero hacer algo que no sea tan tardado y que ustedes puedan, pues que podamos platicar un poco de varias cosas, varios temas. Y básicamente hoy quise enfocarme en algunas cosas que a veces gente me pregunta o amigos me preguntan, bro, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Entonces quiero hablar acerca de algunos aspectos que creo que les pueden servir. Lo primero, como más agresivo. Obviamente es solo la distorsión suena raro, pero ya con todo el feeling, pues va a estar sonando un poquito distinto. Entonces quiero tocar algo rápido, sencillo, como tipo de worship, para que ustedes puedan ver el tipo de efectos que voy a utilizar. Y les quiero contar un poquito qué efecto que voy a usar. Llegó el momento de escuchar el sonido impecable que tiene este maestro. Si se dan cuenta, tengo como un delay también que está golpeando así. Tengo un poco de reverb también. Y en los versos, lo que voy a hacer es que voy a incluir un corus. ¡Qué perfección de sonido a primera impresión! ¡Qué perfección de sonido! ¡Qué perfección de sonido! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Llegó el turno de Julio Valle. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.